El gobierno de la república a través de la Secretaría de Salud informa a la población lo siguiente que a pesar de todas las medidas de protección que se han implementado para salvaguardar la vida de la población, el día 17 de marzo del presente año, mediante pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud, se confirmaron tres nuevos casos, incrementando entonces a 12 casos confirmados en el país de acuerdo a la siguiente información. El caso número uno es un paciente de sexo femenino de 66 años. Este está confirmado que es un contacto del caso de San Pedro Sula. También está confirmado un paciente masculino de 43 años, contacto del paciente índice. Además, un tercer caso que se refiere a un paciente de cuatro años de edad, quien llegó al país procedente de San Antonio, Texas, al municipio del Triunfo de Choluteca. Los tres pacientes en este momento se encuentran en autoaislamiento y están siendo monitoreados permanentemente por los recursos y colaboradores de las regiones sanitarias correspondientes. Como parte de la fase dos del protocolo epidemiológico, la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, mantiene cercos epidemiológicos en las zonas que tiene casos confirmados en este momento. Todo ello con el fin de aplicar las medidas de contención para evitar la propagación del virus. En ese sentido, la Secretaría de Salud continúa exhortando a la población a continuar con las instrucciones generadas por el gobierno de la República y tomar todas las medidas de prevención y precaución.